... Oscar, décimo cuarta edición del torneo patagónico, imagino una expectativa bárbara para el día de hoy, y mañana todo el fin de semana. Sí, bueno, parece mentira, décimo cuarta edición, ya 14 años de torneos oficiales, la verdad que bueno, contento con las distintas asociaciones de la provincia, también con algunas asociaciones invitadas de Río Negro, de Neuquén, que hoy están presentes, van a estar compitiendo también el día de mañana, y también el clasificatorio al nacional, que se va a hacer el 4 y 5 de noviembre en Buenos Aires. ¿Cuántos chicos están este fin de semana y de dónde han venido? 250 competidores aproximadamente, bueno, Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Río Negro, distintas escuelas, Neuquén, también distintas escuelas, y bueno, después toda la gente de Puerto Madryn. Un trabajo de organización de fondo bárbaro, ¿no? Sí, la verdad que sí, tenemos un muy buen equipo de organización, de chicos que están hace mucho tiempo en esta movida, que ya van aceitando bastante lo que es toda la organización, así que cada vez mejorando en todo sentido, con la tecnología, pechera electrónica, cabezales electrónicos, con las pantallas, una de cada lado para que vean también la tribuna, dos áreas de competencias oficiales, y bueno, la verdad que mucho trabajo, mucho trabajo, pero muy contento porque cada vez sale más bonito este torneo. Es un nivel que va creciendo cada vez más, ¿no? Año a año. Por un lado, sí, y por otro lado también, bueno, renovación de chicos, estamos también incluidos dentro de una planificación nacional, el fin de semana pasado hubo un equipo de chicos que son recién adolescentes, pero se está en búsqueda de nuevos valores para las Olimpiadas 2020 en Tokio, Japón. Se empieza a trabajar a nivel nacional, desde la Confederación, a partir de ahora. Esa detección de nuevos valores. ¿Por qué no uno de esos valores de acá de la ciudad de Puerto Madre y no de acá de la zona? Sí, sí, claro, sí, sí, tenemos grandes posibilidades. Además, bueno, yo quiero resaltar y destacar que en el último TK5 fuimos semifinalistas en los dos equipos juveniles, tanto femenino como masculino, con la Federación Bonaerense, que es potencia a nivel nacional. ¿Cómo ayuda la tecnología, no? En este tipo de torneos, en este tipo de deporte también. Sí, sí, bueno, justamente hoy por hoy el taekwondo no puede estar fuera, al ser un deporte olímpico, no puede estar fuera de la tecnología. Ahí también se ha agregado a la sede acá en Puerto Madre, con apoyo también de la Federación, de la Copa Argentina de Ponce, que es una especialidad que ahora entra como juego panamericano también, que vendrían a ser las formas que hacemos nosotros. Vino la selección nacional en el mes de junio, está previsto para el año que viene, se va a hacer en el mes de abril, que es la fecha normal. Lo que pasa es que este año, por los problemas justamente climatológicos que hubo en la provincia, no se pudo realizar y se postergó hasta junio. Se hizo y, bueno, ya quedamos como fecha en el calendario nacional y tenemos varios de los competidores en especiales de Ponce que están rankeados. Ahora, por ejemplo, el fin de semana pasado, yo vengo de estar ahí como jefe de árbitro también, en Salta, se hizo un regional y uno de nuestros atletas ganó una medalla de plata y una medalla de oro en dupla, por ejemplo. Bueno, ¿cómo sigue el año, el 2017, en cuanto a la agenda para el taekwondo de Madrid? Bueno, nos quedan los Juegos Evita, que ya tenemos los clasificados, que van a ser el 8 de octubre, del 8 al 14, creo, en Marte del Plata. Así que ya vamos con el equipo preparándonos también para esa competencia. Luego se vienen los torneos nacionales y después en noviembre se va a hacer un torneo provincial en Comodoro Rivadavia. Y en el mismo mes, Sarmiento hace otro torneo que también vamos a apoyar y a participar en estos dos eventos que quedan. Y ya iríamos finalizando. Quizás alguna competencia internacional, donde podamos llevar los chicos que están andando bien, para que tengan más rosa internacional también. ¡Gracias!